Hola, buenas tardes. Gracias por venir a todos a estos últimos slots en la conferencia, que siempre soy un poco cansado de venir. Vamos a hablar de automatización de navegador. Os voy a presentar una herramienta que se llama JEP. Me llamo Sergio Del Amo. Trabajo en una empresa que se llama OCI. Aquí mantenemos un par de frameworks open source. En particular mantenemos Grays. La mayoría de los core committers del framework trabajan en la empresa. Y acabamos de lanzar un framework que se llama Micronaut. Imagino que si estuvierais interesados estaríais en otra charla que era de Micronaut, pero también lo mantenemos. ¿Quién de aquí trabaja con Groovy y conoce Groovy? ¿Uno por allí? ¿Otros tres por allí? ¿Con Java? ¿Codlin? ¿Una persona? ¿Vale? ¿La JVM en general? ¿Alguien más? ¿Vale? ¿El resto? ¿No trabajáis con Java? ¿Estáis interesados por qué testeáis? ¿Entiendo? ¿Y queréis controlar el navegador? ¿Vale? Vale, me va al igual. No os preocupéis. Escribo un newsletter semanal. A los que no trabajáis con ninguna tecnología de la JVM probablemente no os sea muy interesante, pero a los que trabajáis con tecnologías de la JVM a lo mejor sí. Básicamente es una serie de enlaces a cosas que yo veo interesantes. Afortunadamente, gracias a mi trabajo, trabajo con todas estas tecnologías, con lo cual me voy encontrando con problemas y soluciones y intento escribir ahí. ¿Vale? Ayudo a organizar esta conferencia. Ya sé que estamos todos saturados de conferencias estos días, pero es en 2019, en primavera, así que todavía tenemos tiempo para que nos entregan las ganas. Se llama Grich. No sé si la conocéis. Las fechas del año que viene son del 28 al 30. Básicamente, si trabajáis haciendo productos de la JVM, creo que os podría resultar muy interesante. Tenemos abierto el Call for Papers. Si os gusta dar charlas, animaos a participar. Si os gusta comprar tickets de conferencias, animaos a comprar. Tenemos algunos de los... gente más relevante de Graham Rocher, por ejemplo, es el Project League de Micronaut y de Grails. Guilherme Laforge es el Apache Chair de Groovy. Jorge Barroso probablemente, los que hayáis hecho algo de Android, os suena. Lo mismo que Antonio Levia, Saúl o un Java Champions como Andrés Almiray. Y con todo esto he acabado ya el spam por hoy. Dejarme que os introduzca a Jeb. Y que, antes de nada, pase la presentación a blanco, porque si no vamos a tener un problema. Vale. Jeb. ¿Qué es Jeb? Es una solución para automatizar el control de un navegador, ¿vale? ¿Para qué se utiliza Jeb? Muchísima gente lo utiliza para hacer test de aceptación, ¿vale? Básicamente, tú tienes una aplicación que has hecho, la vas a poder hacer en la tecnología que tú quieras. No tienes por qué haberla hecho en la JVM y tú quieres testearla como una caja negra. Y es levantar una instancia que controle el navegador, clicar, como veis en el loop infinito, clicar formulario, rellenar cosas y chequear estados. Que cuando relleno este formulario me aparezca esto, ¿vale? El caso de uso más común, más que eso de usos, automatizar el control de páginas web. Por ejemplo, montáis un reseller, ¿vale? En el que cuando alguien a vosotros os compre unas zapatillas, vosotros se las compráis al fulano que tiene la tienda en Alemania, ¿vale? Entonces, para procesar la orden, cuando vosotros os rellenan el pedido, automáticamente eso lanza, el automatiza y se va a la intranet que os ha ofrecido el fulano de la tienda de Alemania y rellena el pedido, ¿vale? Automatizar el control de una página web, ¿vale? Y para screen scraping, por ejemplo, yo antes de trabajar en OCI, teníamos una empresa que hacíamos una aplicación móvil para supermercados y básicamente escrapeamos la página de los supermercados cada semana para ver si habían cambiado nuevos productos, ver qué precio tenían, etcétera, etcétera, ¿vale? Si tenéis que hacer screen scraping, la mayoría de la gente utiliza Python, yo personalmente siempre utilizaría JEP porque en mi experiencia la limitación no es la velocidad, que a lo mejor con Python tenéis una velocidad de escrapeado más rápido, porque al final la velocidad te la van a capar el que tiene la página web, que si vas muy rápido te va a decir, oye, no eres un ser humano y te va a poner sus barreras, ¿vale? La limitación para mí es que seas capaz de mantener el scrapper, ¿vale? Que como la página web no lo haces tú, si alguien te cambia esa página web te sea fácil mantenerlo, ¿vale? ¿Qué es JEP? ¿Vale? JEP básicamente es una capa, un layer encima de WebDriver, ¿vale? WebDriver está camino de ser un estándar y básicamente define una interfaz para controlar la automatización de un navegador, ¿vale? ¿Qué más cosas es JEP? ¿Quién de vosotros ha trabajado con jQuery? ¿Vale? ¿Los demás nos suena jQuery? ¿Sí, no? JQuery y muchos de nosotros de repente ibas a Stack Overflow y todo era jQuery, ¿vale? Entonces, una de las cosas, en mi opinión, por las que triunfó y en la opinión de la gente que creo, JEP, por la que triunfó jQuery, era porque permitía la selección de elementos del DOM, ¿vale? De HTML, muy sencillo, ¿vale? Se basaba en todas las cosas que los que habíamos hecho CSS ya sabíamos, pues, los elementos con un ID, con el hashtag, se seleccionan, las clases con el punto y luego tenía un Navigation API en el que tú seleccionabas un elemento y decías .parent, .children. Y era muy fácil seleccionar elementos, ¿vale? Vais a ver que todos estos conceptos están incorporados en JEP, ¿vale? Luego tenéis, vais a ver que el patrón de página está integrado dentro del framework, ¿vale? Lo cual lleva a hacer que hagamos, lo vamos a ver luego con más detalle, pero vais a ver que vais a crear test o scrapers o automatizadores mucho más fáciles de mantener, ¿vale? Porque vais a encapsular y vais a abstraer cómo está construida la página web por debajo y vais a crear páginas para abstraer eso, ¿vale? Se integra con la mayoría de los test de framework, ¿vale? La mayoría de la gente que usa JEP utiliza Groovy, ¿vale? Y utiliza Spock, que si conocéis Groovy, pues, básicamente, el momento que descubrís Spock ya no hay marcha atrás, ¿vale? Es como si te dijeran, ¿puedes trabajar con Java 8 o Java 6? Y tú dijeras, no, no, prefiero Java 6. Pues, con Spock es lo mismo. ¿Quieres trabajar con JUnit o con Spock? Si me das a elegir, pues Spock. Pues eso es lo que pasa. No obstante, vais a ver que si os gusta JUnit o TestNG, hay soporte para JEP. ¿Vale? El proyecto, ¿vale? Es un proyecto open source. La página web es jevis.org. Es sorprendentemente un proyecto muy bien documentado. Para ser open source, tiene una mailing list que, aunque los mailing lists no se llevan ahora mismo, es el modo de tener soporte. No tiene un Slack, ni un Gitter, ni una cosa moderna. Tiene una mailing list que escribes y te contesta muy amablemente. Y hay gente que la lee y contesta y muy activa, ¿vale? Obviamente está distribuida en Maven Central, J-Center, etcétera, etcétera. Si conocéis Maven o Gravel, muy fácil incorporar JEP a vuestro proyecto, ¿vale? La persona que mantiene el proyecto es Marcin Edelman. Me gusta siempre poner caras porque parece que si no hay un ser humano detrás nos deshumanizamos todos un poco. Es la persona que ahora mismo mantiene JEP, aunque en su día JEP lo desarrolló una persona que se llama Luke Daly, que ahora mismo trabaja en Gradle. Los que conozcáis Gradle, pues hay gente que tiene muchas aficiones allí. En vuestras dependencias, normalmente vais a necesitar meter JEP Core, ¿vale? JEP Core es la dependencia donde está todo, ¿vale? Aunque normalmente, si alguna vez habéis trabajado con JEP o lo queréis meter, probablemente metáis una de estas que tiene una dependencia transitiva a JEP Core, ¿vale? Entonces no vais a meter JEP Core directamente, pero básicamente vais a meter esto, esto que te mete JEP Core y las cuatro funcionalidades extras para el framework de testing que necesitáis, ¿vale? Lo más común es meter JEP Spock, pero lo que os digo, hay para los... Creo que no hay para Spec, que os guste Kotlin, pero para las demás cosas sí que hay, me parece. No es que JEP reinvente la rueda e introduzca nuevos bugs a la hora de controlar el navegador. JEP está encima de WebDriver, ¿vale? Entonces, todas las mejoras de WebDriver y cuando llegáis Selenium a WebDriver, ¿vale? Es WebDriver API más Selenium 1 es como Selenium 2, ¿vale? Entonces, yo prácticamente, en mi cabeza por lo menos son sinónimos, pero vais a ver que vais a tener que meter las dependencias de Selenium, ¿vale? Es WebDriver, ¿vale? Me gusta siempre decir que WebDriver, aunque no trabajéis directamente con él, está a un método away, ¿vale? Tú haces browser.driver y eso ya es una instancia de WebDriver, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si te quieres bajar todo el HTML de una página, porque quieres hacer el burro y quieres mirar si tiene el código de Google Analytics, pues tú puedes hacer browser.webdriver.pagesource y eso te baja todo el HTML de la página a la que esté apuntando el navegador, ¿vale? Es decir, normalmente tú no tocas WebDriver, pero si lo necesitas está ahí, ¿vale? Entonces, te da la tranquilidad, ¿vale? ¿Qué necesitas para trabajar con JEP? Aparte del JEP Core, ¿vale? O una dependencia de testing que te traiga el JEP Core, ¿vale? Necesita la dependencia de Selenium, ¿vale? Al final, WebDriver trabaja con navegadores, ¿vale? Entonces, necesitas traerte la dependencia para trabajar con ese navegador en concreto. Hay para Chrome, para Firefox, la de Firefox se llama GeckoDriver, no sé la historia de por qué no se llama FirefoxDriver, se llama GeckoDriver. La de ChromeDriver, luego tenéis, si utilizáis un Mac, Safari directamente en el sistema operativo tenéis el driver en una carpeta en concreto. En el momento que os apuntáis el path, si estáis en Mac, y le decís usa el entorno Safari, pues eso es... Y en Safari quitáis, permitís usar ciertas... O sea, tenéis que quitar un check del menú de developer, os funciona, ¿vale? Hay también para controlar Internet Explorer, hay... Chrome y Firefox tienen instancias headless, que son muy útiles cuando te queréis correr los test, por ejemplo, en un servidor de integración continua. Hay cosas un poco más viejunas como HTML Unit Driver, que también funciona. Yo, mi recomendación personal es que... O PhantomJS, PhantomJS está deprecado, la persona que mantenía PhantomJS ha dicho, oye, yo esto no lo mantengo ya, usar Chrome Headless, que yo ya no puedo... La gente de Google lo mantiene, yo soy un fulano aquí en mi casa, y ellos lo van a mantener mejor, ¿vale? Entonces, mi recomendación personal, yo lo que uso es... En desarrollo Chrome y Firefox por aquello de verlo, ¿vale? Y es más fácil trabajar cuando ves lo que hace el navegador. Cuando ya ves que los test están pasando, los quieres correr en integración continua, o los quieres correr en tu máquina sin tener un navegador ahí que te esté saltando, los corro con un navegador Headless, o bien Chrome o bien Firefox, ¿vale? Si nos da tiempo, que creo que no, os enseño cómo se puede configurar, por ejemplo, Travis para correr en Headless, ¿vale? Si alguna vez instalado JEP o lo que sea, intentáis ejecutar, os da una excepción y os dice, oye, no he sido capaz de encontrar el driver, me tienes que pasar el path del driver con un System Property, ¿vale? Dependiendo del driver, Chrome, por ejemplo, te dice, ¿en verdad que es Chrome.path o driver.path o algo así? Y tú le dices, pues esto está en mi carpeta, Users, SDLAMO, Applications, Chrome Driver, ¿vale? Entonces, para simplificar todo esto, si trabajáis con Gradle, hay un plugin que se llama WebDriverBinancePlugin, que básicamente lo que hace es, se baja el driver para tu sistema operativo que necesites y te lo configura, básicamente te seteas el System Property Portivo de manera que tú, mágicamente, funciona, ¿vale? Si utilizáis IntelliJ, como utilizo yo, y cuando vais en IntelliJ y ejecutáis los tests, os va a decir que cojáis el test runner, ¿vale? Uno es el JUnitRunner y otro es el GradleRunner. Si utilizáis un plugin de Gradle, lo tenéis que correr con el GradleRunner, porque si no, el plugin de Gradle no hace nada, ¿vale? Entonces, muy típico si utilizáis este plugin y utilizáis IntelliJ, IntelliJ tiene una opción en la que puedes delegar que siempre use el GradleTestRunner para correr los tests, ¿vale? JQuery. A mí me gusta, la gente ha pasado a odiarlo, y a mí me considera, me gusta, soy un poco viejuno en esto. Básicamente, lo que hace Jeb te da la sensación que estás trabajando con JQuery porque hay un método que tiene dólar, como el método se llama dólar, es un símbolo de dólar. Entonces, es igual que el selector de, es un método que acepta un string y acepta más parámetros, ¿vale? Entonces, te da la sensación que estás utilizando JQuery, pero es un efecto visual. Entonces, estás llamando un método que se llama dólar, ¿vale? Es un API muy similar, pero no es idéntica, ¿vale? Si trabajáis con JQuery, a mí no se me ha dado el caso de que diga, tampoco es que fuera un máquina en JQuery, pero las selecciones más comunes que os podéis imaginar, en plan selectores de CSS, van a funcionar todas, pero no penséis que el API lo mantienen al 100% con JQuery, ¿vale? Y lo que os pongo aquí, esto es código de Jeb, esto es código compilado, ¿vale? No es código de Javascript, ¿vale? No me va a dar tiempo, podéis ejecutar Javascript también con Jeb si lo necesitáis por cualquier cosa en vuestros tests, en vuestros scrappers o lo que sea, pero este código que os muestro aquí es código Groovy, ¿vale? Código que se compila. Vale, Groovy. Había muchos que no sabíais Groovy, ¿vale? No pasa nada. Os introducción en un slide de lo que es Groovy, ¿vale? Groovy es un lenguaje compilado, ¿vale? No es un lenguaje interpretado. Es un lenguaje dinámico por defecto que puedes tipar si quieres, por ejemplo, en Java, no sé en qué versión es, si es el 11 o el 12, han metido el var este, ¿vale? En Groovy tú puedes poner dev para variable y puedes incluso hacer el guarrete y cambiar el tipo de una variable en ejecución, aunque normalmente no hacemos eso. La gente que utilizamos Groovy tipamos a no ser que sea tan obvio el tipo que utilicemos dev, ¿vale? Un poco la propuesta de Java con var, que lo han limitado a que lo uses solamente dentro de un método, pues en Groovy lo tenemos desde hace 10 años y básicamente es la opción. Groovy desde hace un montón se puede compilar estáticamente y tiene las performance igual que Java. Es decir, yo en mi código de Groovy, el 99,999% utilizo una notación que se llama arroba compile static y todo mi código está compilado estáticamente, ¿vale? Con ayudas del IDE, errores de compilación, etcétera, etcétera, ¿vale? Que no se eche nunca para atrás que Groovy es un lenguaje dinámico porque es al revés. Groovy te da la libertad de ser dinámico cuando necesitas ser dinámico y ser compilado estáticamente cuando necesitas ser compilado estáticamente, ¿vale? A mí una de las cosas que más me gusta de Groovy es que es un lenguaje muy conciso, ¿vale? Es súper limpio. A mí me cuesta pensar en un lenguaje que sea más limpio. Por ejemplo, las listas se construyen con corchetes, ¿vale? Lo más cercano que he visto a Groovy es Objective-C, las versiones modernas, que metieron que la lista se construyen con corchetes y una arroba por delante. En Groovy le quitamos la arroba por delante, ¿vale? En Kotlin, por ejemplo, tienen el list of. Nosotros no tenemos el list of. Nosotros tenemos los corchetes y ya está. No nos hace falta más, ¿vale? Y una de las cosas más importantes, en mi opinión, es que es una transición muy fácil de Java, ¿vale? Groovy es un lenguaje de la JVM que no quiere reemplazar a Java. Groovy es un lenguaje de la JVM complementario a Java, ¿vale? De hecho, es muy común que en proyectos Groovy haya código Java y código Groovy, ¿vale? De manera que en la curva de aprendizaje hay mucha gente que tiene todo el código de producción en Java y todos los test en Spock en Groovy, ¿vale? Muy común, ¿vale? Dicho esto, ¿necesito saber Groovy para usar JVM? No. ¿Te vendría bien? Te vendría bien, ¿vale? No hay que ser un experto, pero igual que si utilizas Gravel y ves una interpolación de cadenas mágica y dices, coño, es una interpolación de cadenas, pues si sabes que eso es parte de Groovy, pues viene bien saberlo, ¿vale? Lo mismo con JVM. En JVM se puede ir al extremo porque, como os lo he dicho, pero Groovy es un lenguaje que sirve mucho para construir DSLs, ¿vale? Una DSL es un Domain Specific Language, que es así un palabra. A mí me gusta pensar que los concesionarios de coche, cuando vas a comprarte un coche, ellos tienen su Domain Specific Language para los colores, que se lo usan ellos, ¿vale? Tú vas allí y tienen antracita, no sé qué, y dices, joder, ¿qué color es ese? Yo nunca lo había usado. Pues porque ellos tienen su propio lenguaje específico para definir los colores. Pues en JVM básicamente tienes como un metalenguaje encima para definir ciertos contenidos de la página, ¿vale? O ciertos métodos para navegar, ¿vale? JVM es probablemente el ejemplo de llevar el DSL a lo máximo, ¿vale? Vais a ver que hay muchos sitios donde no hay paréntesis, vais a ver que se utiliza capacidades que tiene Groovy como method missing, en el que puedes llevar a un método y si no se encuentra, se intenta ver si hay otra clase que lo puede ejecutar, utilizas delegación, pero se puede escribir un JVM menos cool, que a lo mejor sea más fácil de mantener. Yo os voy a enseñar ejemplos que espero que no vais a tener ningún problema en seguirlos, que vais a ver que no os tiene que tirar para atrás el conocimiento de Google, ¿vale? Esto es un ejemplo a lo mejor de un JVM muy dinámico, ¿vale? En el que se utilizan un montón de fichos de Groovy. Por ejemplo, esto es el método to de la clase browsers, ¿vale? Los paréntesis en Groovy son opcionales, a mí me gusta decir, hasta que no lo son. Aquí hay un add check en el que se verifica que se está en una página. O sea, aquí se está invocando a un método con un parámetro, ¿vale? Aquí estamos utilizando el método text, que es un método que te da JVM para sacar todo el texto de un elemento, ¿vale? Y aquí estamos, por ejemplo, esperando a un elemento así que no aparezca en la página, ¿vale? No os de miedo, ¿sabes? Simplemente es un pantallazo de un bloque de un código como muy opinionated, ¿vale? Pero vais a ver que normalmente no vais a trabajar con algo tan dinámico, tan DSL, ¿vale? Los page objects, básicamente, es la clave para no tirarte de los pelos, ¿vale? Básicamente es una de las cosas que nos hemos puesto todos de acuerdo en el código de producción, que hay que modelar y tener clases para poner las cosas, pero luego llegamos a los tests y somos unos guarretes y tenemos todo ahí puesto junto y fatal, ¿vale? Entonces, JVM, lo bueno es que el patrón de página lo tiene dentro del framework, ¿vale? Vais a ver que hay, que básicamente vais a ver que es opcional, pero que, joder, ya que está todo hecho para ti, pues úsalo, ¿sabes? Para tener el código más limpio, ¿vale? Básicamente la idea es que en vez de tener este tipo de código, ¿vale? En el que yo estoy diciendo, pues si estoy rellenando un formulario de login, ¿vale? Entonces aquí, bueno, que sepáis de HTML, ¿vale? Los inputs, las cajas de texto, tienen un atributo name, ¿vale? En HTML, que tiene nuevamente un valor, ¿vale? Pues aquí lo estoy seleccionando, el username, el password, y lo estoy escribiendo usage, estoy escribiendo password, ¿vale? Y aquí estoy pulsando click en el botón de submit del formulario, ¿vale? Entonces esto es, perdonadme, una cerdada, ¿vale? Es mucho más limpio y más fácil de mantener, porque tú al final no estás testeando. Los tests no son tests del HTML, ¿vale? Los tests son tests de la lógica del negocio, ¿vale? La lógica del negocio es que cuando yo pulso el login, pasa algo, ¿vale? Entonces la idea es que tú te crees páginas para llevarte todo este HTML a esa página y hacer simplemente mantener el código HTML en un punto, ¿vale? Básicamente es programar bien, ¿vale? Lo que os decía es opcional. Si por lo que sea no queréis usar páginas porque queréis hacer algo rápido, aunque las páginas se hacen muy rápidamente, como vamos a ver, podéis pasar de esto, ¿vale? Pues te obligan a modularizar, reutilizar y encapsular, ¿vale? Os decía, el patrón de página está metido dentro del framework, ¿vale? Dentro de JEP. ¿Qué quiere decir que está metido dentro? Es que todos los navegadores, hay una clase que se llama browser en JEP, ¿vale? Todos tienen una página, ¿vale? De manera que hay métodos como tú y como click, que básicamente cuando tú le dices a tú y le pasas una página, en Groovy los class literal son opcionales. Quiere decir, cuando en Java ponemos dog.class, eso el class en Groovy no hace falta ponerlo. Es opcional. Si lo pones, pues oye, más verboso, pero no es obligatorio, ¿vale? Entonces, cuando tú llamas, por eso vais a ver trozos de código donde pones tú, commit.conf.homepage, ¿vale? Y no vais a ver commit.conf.homepage.class, ¿vale? Cuando llamáis al tú, básicamente lo que hacéis, si le estáis diciendo al navegador, vete a esta página, luego veremos cómo determina JEP cuál es la dirección de esa página a la que se tiene que ir. Y está básicamente, JEP en el objeto browser guarda una referencia a la página que tú estás trabajando con ella, ¿vale? De manera que el tú la cambia. Cuando haces clic, también la cambia, ¿vale? Tiene otro método que se llama page, que la podéis cambiar. No hace falta que no penséis en páginas como mi página de inicio, tienen que estar ahí todos los métodos metidos para todo. Pensad en páginas que tú puedes decir que si tu página de inicio es gigantesca o cualquier página es gigantesca, tú puedes modalizar en trocitos y encargarte. O sea, aunque se llama página, no asociéis uno a uno de una página con página del navegador, ¿vale? Imaginad esta página, ¿vale? Típico formulario, es una aplicación de Grace, podría ser una aplicación de lo que fuera, ¿vale? Tengo un menú de navegación, es una aplicación para gestionar las reservas de un hotel en el que tengo una lista de habitaciones, una lista de extras. Los extras son si quiero una cuna, si quiero champán, lo que sea, ¿vale? Un formulario para crear los extras, en el que tengo un campo name y un botón para crear, ¿vale? Chupado. Y la dirección de la página es, por si no lo veis, slash room, slash create, ¿vale? ¿Cómo lo mapeo esto en JEP? Las páginas en JEP extienden the page, ¿vale? Entonces, básicamente, esto es lo que es el DSL, ¿vale? El DSL te define que puedes crearte bloques, este bloque se llama add checker, ¿vale? Y por eso se llama add, y le pasas un closure de Groovy. Los closures de Groovy son similares a los lambdas, ¿vale? Pensad, los lambdas de Java es un bloque de código que se evalúa, ¿vale? Entonces, el add checker se evalúa a true o false, ¿vale? El add checker vale para verificar que estás en la página en la que esperabas estar, ¿vale? Si tú le dices al navegador, vete a esta página, y luego le dices, browser.add en esta página, de manera que le dices, hazme el add checker de esta página. Imaginad que vais a una página y si no estáis bloqueados, os hace una redirección, ¿vale? Pues el add checker os falla, ¿vale? Es una manera de controlar en los test que el flujo es el que vosotros esperáis que sea, ¿vale? ¿Qué más cosas define el DSL? El cómo mapear la URL, ¿vale? Aquí la tengo mapeada, no sé nada, pero la tengo mapeada en relativo, ¿vale? Ya veis que tengo static URL. ¿Por qué se llama static URL? Porque el DSL lo define así, ¿vale? Eso es parte del contrato con el DSL, ¿vale? Y veis aquí que tengo room create, que no es casualidad, coincide con el relative path de donde estoy, ¿vale? Es el room create. Luego hay otro DSL para seleccionar el contenido, ¿vale? Y luego ya, una vez que seleccionas el contenido, campos orégano y puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Aquí tengo, estoy seleccionando la caja, o sea, no el name, sino la caja de texto, ¿vale? Entonces tengo aquí el input field, lo podríais haber llamado pepito field. Ese es el nombre que queráis darle, ¿vale? Y luego aquí es donde estáis llamando a la selección, ¿vale? Acordaos que os decía que había un método dólar y le estoy diciendo, me coge un input y le estoy diciendo name, el que sea, ¿vale? Y el int es la variable implícita de Groovy, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es que te permita seleccionarlo de una manera un poco más dinámica, ¿vale? Luego lo veremos. Más ejemplos. El botón de submit, ¿vale? Aquí le estoy diciendo, oye, en esta página el save button es el input del tipo submit, ¿vale? Los botones en HTML, los que mandan formulario, por defecto tienen el type submit, los cajas de texto tienen type text, esta es la idea, ¿vale? Lo que os decía, vamos a ir viendo poco a poco. JEP te permite definir este DSL, ¿vale? Que veis aquí, que básicamente defines el contenido de tu página de una manera dinámica y reutilizable, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, un trozo donde se aplica un módulo. Vamos a ver lo que son módulos ahora. Aquí tenéis, estoy seleccionando todos los elementos LID que tengan la clase G. Aquí en Groovy tenemos el subscript operator, que los que vengáis de Java, en los arrays, si yo tengo un array, pues hago array, hago corchete, cero corchete y selecciono, ¿vale? En Groovy eso lo podemos utilizar para las listas también, ¿vale? En Java las listas tienes que hacer el punto get, pues en Groovy el subscript operator me lo he dicho, joder, el subscript operator es súper breve, utilicémoslo para todo, para arrays y para listas, para todo. Podéis seleccionar contenido y luego hacer, y luego buscar dentro, ¿vale? Yo puedo seleccionar algo y luego llamar a un find all, es decir, una vez que tengo una preselección, ir a buscar más adentro, ¿vale? Puedo buscar ahí los elementos de Anchor, los links, que tengan una clase determinada y estos ceros que veis es en la selección, lo vamos a ver más adelante, pero yo puedo seleccionar todos los elementos o simplemente el primer elemento que aparezca. Imaginaos que tenéis cinco párrafos y queréis coger el primero, porque queréis verificar que en el primero viene el número de teléfono del restaurante, ¿vale? Para que las páginas de los restaurantes sean fáciles de usar. Pues tú puedes decir, dame el párrafo, pero el primero, el índice cero, ¿vale? Eso es ese cero que hay ahí. ¿Qué necesitáis para tener una página de Jeff? Muy poco, ¿vale? Lo único que necesitáis es extender the page, que está en el paquete Jeff, y, hombre, pues hacer algo, por lo menos. Una cosa es un verificador, por lo menos, ¿vale? O lo que sea, vamos. No estáis obligados a tener un content DSL, ¿vale? A veces, si lo único que tenéis que hacer, si, por ejemplo, ¿cuándo tendréis una cosa de estas? Imaginaos que tenéis una página para modelar el login, en el que comprobáis que el título de la ventana es login, ¿vale? Y lo único que quieres hacer es cuando me voy a mi intranet, comprobar que estoy en login, ¿vale? Si no queréis mapear nada de login, porque no queréis rellenar el formulario, lo que sea, pues con esto os valdría, ¿vale? Módulos. Cuando empecéis a trabajar vais a ver que a lo largo de vuestras páginas hay muchos elementos que se repiten, ¿vale? Muy típico, una navegación, ¿vale? Yo tengo una navegación que la repito en todas mis páginas. Si me estoy creando la página para mapear la página, que es el formulario de creación de un extra, la navegación va a estar presente. La navegación, Sergio, está presente también en la página de inicio y en la página de listado de los extras y en la página de detalle del extra. Entonces, para ese tipo de cosas, para ese tipo de elementos que se reutilizan, Jeb tiene el concepto de módulo, ¿vale? Aquí veis que, no lo veis, pero os lo digo, hay una selección de un elemento div con la clase nav y básicamente llamas a .module y le pasas la clase del módulo, ¿acordaos? El class literal es opcional. Esto es como si pusiera nav.class. Básicamente le estoy diciendo, a partir de este elemento, a este elemento le aplicas a este módulo, ¿vale? Y luego, ¿qué es un módulo? Un módulo es otra clase que en vez de extender de page, extiende de module, ¿vale? Y tú ya ahí, la selección de contenido la haces a partir de donde has empezado. Es decir, yo antes he empezado en div.nap, ¿vale? No tengo que seleccionar otra vez div.nap, ¿vale? Selecciono a partir de ahí, ¿vale? Entonces, estos enlaces en concreto, aquí estoy seleccionando por texto, ahora lo vamos a ver en otro slide más claro, ¿vale? Este es un ejemplo que me gusta poner porque he creado, por ejemplo, un método que se llama home, rooms y extra, de manera que yo en mis tests puedo decir, vete a rooms, ¿vale? Y él lo que hace es, aquí pone select room list. Este select no es un select mágico, es este método que se llama select, ¿vale? Y le entra un string. Y ahí es cuando llama nav link, esto sí que es un selector de jeb, y le pasa el texto room list, ¿vale? Él se va aquí, busca un link con el texto room list y lo encuentra aquí, ¿vale? Y una vez que lo encuentra, hace clic y lo pulsa, ¿vale? ¿Dónde más se utilizan los módulos? En tablas es muy común, ¿vale? Yo tengo una tabla donde tengo cabeceras, filas, etcétera. Puedo modelarla, por ejemplo, con una página y puedo decirle que por cada fila me aplique el módulo book row. Y luego, por ejemplo, en el módulo book row, aquí tengo el title, me va a dar el texto de la primera celda y el author el texto de la segunda celda, ¿vale? Muy sencillo para modelar tablas y muy poderoso. De manera que esta es la clave, que tú en tus tests no trabajas con HTML, tú trabajas con tu dominio, ¿vale? Tú le dices, cuando yo hago una, imagina que estáis diseñando una búsqueda, yo hago una búsqueda y me vienen los resultados y digo, vale, pues el primer resultado es cero history y el segundo de la author es el señor Peter F. Hamilton, ¿vale? Es decir, el HTML lo encapsulo siempre en páginas y módulos, ¿vale? Ejemplo real, un grupo de Meetup, ¿vale? Esta es la navegación de un grupo de Meetup, miles y miles de páginas, por no decir casi todas, tienen navegación. Normalmente la navegación, el patrón es muy similar, ¿vale? La flecha de la izquierda está escondida cuando estoy en la primera página, la flecha de la derecha está escondida cuando estoy en la última. En la página en la que estoy la pongo en azulito, lo que sea, que quiere decir que normalmente es una clase de CSS donde le pongo active o selected o lo que sea, ¿vale? Selecciono la paginación, le aplico un módulo y esto es un módulo real, por ejemplo, para el menú de Meetup, ¿vale? En el que tengo un método que se llama Islas Page, un método que revolve un booleano, muy fácil por entender por todo el mundo. Un método que se llama Nest Page, para irme a la siguiente página, para ir a la anterior, para verificar si estoy en la primera página o no. Y aquí veis, por ejemplo, otra cosa que vamos a ver es el Required False. Hay veces que tienes contenido que a veces está, a veces no. Si tú estás en la primera página, la flecha de la izquierda no está, ¿vale? Entonces, lo que puedes hacer en Jeb es decir que una cosa no es obligatoria, ¿vale? De manera, si la marcas como obligatoria y la invocas, tiene una excepción, ¿vale? Si la puedes marcar así y es fácil comprobar, hay un método que se llama .empty, ¿vale? Si tú marcas algo como Required False, puedes comprobar si no está, ¿vale? Pones .empty y ya está, ¿sabes? Y puedes hacer lógica comprobando si está o no está. Vale. ¿Pueden heredar los módulos unos de otros y las páginas unas de otras? La respuesta es sí. Obviamente, sí pueden heredar. ¿Se hace mucho? No. ¿Por qué no se hace mucho? Porque en Groovy tenemos una cosa que se llama Trades, ¿vale? Que básicamente te viene a permitir reutilizar comportamiento, ¿vale? La idea de los Trades es en Java normalmente no podíamos extender de múltiples clases porque había el paradigma hasta el diamante y explotaba todo. En Groovy básicamente los Trades son como los interfaces de Java 8 que tienen el default pero más. En Groovy los Trades aparte de tener métodos estáticos donde pueden hacer lógica, tú puedes tener fields, puedes tener cosas, se recomponen, etcétera, etcétera. Es otro mundo, pero que sepáis que si necesitáis Ingrid, se usa pero que no es muy común porque en Groovy normalmente no hay mucha herencia sino que hay más reutilización de comportamiento, ¿vale? El framework de testing que queráis sin problema. Otra cosa que tiene Chula Grails es que cuando yo hago los tests por defecto si extiendo de JepSpec es un test normal pero si extiendo de JepReportingSpec cuando el test finaliza me hace un pantallazo de la pantalla, ¿vale? Eso es muy cómodo cuando tenéis un suite muy grande de test y el test falla y tú no estás viéndolo, ¿vale? Cuando vuelves te vas a tu carpeta de report y tienes ahí el test con el pantallazo en el momento que falló, ¿vale? Si quieres hacer un test en cualquier momento determinado tú puedes llamar a un método que se llama report, le pasas un string y él te va a crear un pantallazo en ese momento con el nombre que le hayas pasado como string, ¿vale? También te hace un dump del HTML, ¿vale? Para que veas el HTML de la página en el momento que finalizó el test o que dio la sección, ¿vale? Muy poderoso de los reportes yo lo he visto usar en gente que hace, utiliza los tests para generarse pantallazos en la aplicación y luego los meten a la documentación real de manera que la aplicación, la documentación de la aplicación siempre es, siempre está actualizada, ¿vale? En Navigator API tenéis un método dólar para navegar, ¿vale? Lo hemos visto. Podéis hacer, seleccionar todos los divs, seleccionar el primer div, seleccionar los tres primeros. En Groovy los rangos son inclusivos, quiero decir, eso es 0, 1, 2. Podéis seleccionar por ID, por texto, el tercer elemento 0, 1, 2, el tercero, de los H2. Podéis utilizar selecciones CSS3. Las selecciones, los CSS lookups que pongo ahí son muy rápidos, ¿vale? Esto es lo más cómodo que hacer, utilizar CSS y IDS para seleccionar, ¿vale? ¿Estáis trabajando con un framework de Javascript que utiliza atributos no convencionales? No pasa nada, podéis seleccionar atributos que no son los href, class o lo que sea, ¿vale? Si necesitáis seleccionar un atributo no estándar lo podéis hacer. El atributo text es pseudo mágico, ¿vale? Os va a coger todo el texto, podéis seleccionar, por ejemplo, aquí estoy seleccionando un div donde dentro el texto es foo, ¿vale? Podéis utilizar expresiones regulares, ¿vale? Si las expresiones regulares son un poco hardcore podéis utilizar métodos como starts with contains ends with, ¿vale? Muy poderoso para seleccionar texto, ¿vale? Es muy común que tú tengas texto donde tienes interpolación a lo mejor del nombre de usuario, ¿vale? Pero a lo mejor es welcome pepito, ¿vale? Pues tú puedes hacer un welcome de starts with welcome y el nombre de usuario te da igual, ¿vale? Pero tú quieres seleccionar ese texto, pues con este tipo de estructuras es muy fácil seleccionarlo, ¿vale? Cómo navegar, ¿vale? Muy parecido a los navegadores que tenéis en jQuery, ¿vale? Previous, next, parent, los siblings que nunca me acuerdo si son los hermanos o parientes o exactamente qué es. Podéis pasarles selectores a los métodos, ¿vale? Es decir, tú puedes decir dame el next all pero solamente los que tengan la clase listing, ¿vale? Y los DSLs es muy común que se construyan los unos a los otros, las selecciones, ¿vale? Es decir, yo aquí tengo un results que selecciona todos los links que tiene la clase G y aquí estoy seleccionando uno en concreto y aquí estoy volviendo a llamar a este y haciendo una selección. Es decir, lo vais construyendo de manera que el HTML no lo repitáis en todos los lados, ¿vale? De manera que una vez que hagas una selección la de abajo construya en la que has hecho ya, ¿vale? Os decía, si tenéis contenido opcional requires false, ¿vale? Muy común, por ejemplo, mensajes de error. Yo tengo una clase que cuando el tío el formulario se deja el email le sale una caja en rojo que le pone email obligatorio, ¿vale? Ese email obligatorio que está en rojo, si el contenido está con display known, si está invisible, Jeb no lo puede seleccionar, ¿vale? Lo considera que no existe, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas las ponéis como require false. Si tenéis una página que carga sincronamente, que cuando tú pulsas el botón submit, manda eso al servidor y luego vuelve y te pone contenido actualizado, pues ese contenido actualizado lo tenéis que esperar, ¿vale? Entonces, Jeb por defecto tiene un timeout de 5 segundos, ¿vale? Lo podéis configurar, lo podéis configurar a nivel de test, podéis cambiar el timeout global también, muy poderoso lo del timeout, ¿vale? Es decir, si trabajáis con contenido asíncrono, el wait es ciudadano de primera clase, ¿vale? En Jeb. ¿Cómo me muevo? ¿Vale? Tienes un método go en el que puedes pasar una URL, ¿vale? Y él te manda al navegador ahí. Lo más común para programar bien es que os creéis una página, ¿vale? Y le digáis vete a la página, ¿vale? Le creas la página donde te pones el static URL y luego le llamas al tú, ¿vale? Todavía mejor te pones el base URL en el browser o en un archivo de configuración que vamos a ver, en la página solamente tienes un relative path y le llamas con el método tú, ¿vale? Decís, vale, esto está perfecto pero yo necesito hacer URLs dinámicas porque en mis URLs si utilizo URL variables se puede hacer. Ejemplo, yo aquí tengo room barra edit barra uno, ¿vale? Muy común en las aplicaciones de Grace que cuando editáis una cosa la clave primaria de la cosa que estáis editando está en la URL, ¿vale? La fórmula en Jeb para crear URLs dinámicas es esta. Base URL más URL más el resultado de convert to path. Convert to path es un método que opcionalmente puedes hacer un overwrite en tu clase, ¿vale? Base URL localhost 8080 que es esta. En la clase aquí si no lo veis tengo static URL room edit, ¿vale? Y el convert to path aquí le estoy pasando uno, ¿vale? Este método le entra un array, ¿vale? Es decir, yo le puedo pasar múltiples. Aquí no tengo paréntesis puestos porque soy molón pero los podría tener, ¿vale? Estoy llamando un método. ¿Vale? Entonces tú aquí podrías pasar varios. El convert to path es me parece es un array de objetos, ¿vale? Pues tú ahí compruebas que te llegan los que necesitas y devuelves lo que necesites. Devuelves un string básicamente, ¿vale? Si tú sabes que cuando tú pulsas a un enlace vas a otra página, puedes en el DSL definir a qué página vas, ¿vale? Yo aquí cuando alguien pulsa el about to ask link se va a ir al about to ask page, ¿vale? Quiere decir que si yo me voy a la página de inicio, selecciono este bloque del DSL y pulso el click, como le he puesto to about ask page, él ya directamente me cambia la página por debajo, ¿vale? De manera que yo no tengo que comprobar que estoy en la página. Si no estuviera en la página de hecho, me tirara una excepción, ¿vale? No tengo que llamar a browser.page, ¿vale? Me lo cambia automáticamente. Jeb tiene el concepto de entorno, ¿vale? Hay un system property que se llama jeb.env, el nombre no es casualidad, jeb y env de environment, ¿vale? Entonces, hay un archivo de configuración que tú lo metes en, si estás en test, lo más común en un proyecto Java es que lo metas en source main test resources, si utilizabas, por ejemplo, jeb en grace, sería en source integration test resources, si lo quisieras utilizar, jeb, por ejemplo, en tu código de producción, sería en source main resources, ¿vale? Lo creas, se llama jeb.gruby, si se llama así, jeb lo coge como archivo de configuración y tú aquí le puedes definir bloques de environments con diferentes drivers, ¿vale? Yo aquí estoy definiendo dos drivers, ahora os enseño un ejemplo con más, aquí tengo el chrome driver y el headless, entonces, si yo le paso el system property, el menos de mayúsculas para pasar un system property, le digo que es chrome headless, él me va a ejecutar esos tests instanciándome este driver, ¿vale? Es decir, es muy fácil cambiar el driver que queréis usar para vuestros tres usando este concepto que tiene jeb de entorno, ¿vale? Hay muchas más cosas de jeb, ¿vale? Utilizar el objeto Javascript, utilizar, podéis comprobar si un archivo se baja o no, podéis utilizar métodos jQuery, se pueden hacer cosas como drag and drop, se pueden, por ejemplo, cuando descargáis algo o cuando borráis algo y os sale la alerta que os dice, ¿estás seguro que quieres borrar esto? Tú en jeb le puedes decir que esto te lo confirma automáticamente, ¿vale? Porque ahí es como otra ventana emergente, eso está soportado directamente, ¿vale? Es decir, hay muchas más cosas que están fuera de la charla, quería enseñaros un ejemplo un poco más real. en estos últimos cinco minutos que me quedan, yo tengo una clase que me mapea la charla, ¿vale? El speaker de la conferencia, tengo la agenda page, ¿vale? Me corta un poco arriba pero lo veis, veis la URL del chorro de commitconf que es esta URL que cuando pulsáis en agenda va, ¿vale? Esto veis que es dos botones para cambiar entre los días, ¿vale? Yo aquí lo tengo mapeado en daystab, ¿vale? Donde esto, si os fijáis en el contenido de la página veríais que es un A con la clase menu item, ¿vale? Entonces yo aquí puedo seleccionar o el uno o el otro, ¿vale? Si os fijáis en cómo está construida la página veríais que esto es una tabla, un table de HTML, dentro hay TRs y dentro de los TRs hay TDs, ¿vale? Y el TD del time es el primero que hay, ¿vale? Y luego por cada una de las charlas hay otro TD, ¿vale? Entonces, ¿qué me he hecho yo? Yo tengo aquí un talk rows, ¿vale? Por cada una de las filas le aplico el módulo talk row module, ¿vale? Es decir, me selecciono la fila, cada fila en la página de la agenda de CodeMotion tiene la clase agenda TR, ¿vale? Me la selecciono, le aplico un módulo, por cada una de las filas de la tabla hay diferentes celdas, ¿vale? Yo cojo y a cada una de las celdas le aplico el módulo talk cell module, ¿vale? De manera que voy granularmente metiéndome dentro de la página y aquí cuando llego al talk cell module veis que ahí selecciono un muy sencillo, opcional los he puesto los dos, el uno tiene una clase que se llama agenda talk title y el otro tiene una clase que se llama agenda username, ¿vale? Es decir, si yo me vengo aquí y aquí a este chico, a Raúl Requero le hago un inspect element, ¿vale? Vais a ver que aquí veis agenda username, ¿vale? Para seleccionar el nombre de Raúl y agenda talk title para seleccionar el otro, ¿vale? Entonces, yo eso me lo mapeo aquí y yo aquí puedo, veis que aquí estoy comprobando si está empty, ¿vale? Lo que decía el requires, ¿vale? Y puedes llamar directamente en el elemento que seleccionas .text y él te va a coger todo el texto que esté dentro, ¿vale? Aunque selecciones arriba y dentro haya un link, ¿vale? Te coge el texto, él es suficientemente listo para cogerte el texto que se ve, ¿vale? Luego estudias métodos de grouping en el que básicamente me voy, si hay una charla que tiene múltiples speakers que están separados por coma, pues me los separo y me voy creando charlas de speakers y luego tengo una clase que me orquesta todo, que me orquesta la navegación. Entonces, esta clase instancia el navegador le dice que se vea el browser agenda, aquí básicamente miro cuántos tabs de días hay y hago un for, es decir, voy entrando por cada tab y voy llamando a métodos que me crean mis páginas, aquí llaman método talks, que básicamente por cada uno de los módulos talk-row llama otro método que se llama talks, que básicamente lo que hace es por cada una de las celdas me va instanciando un objeto, ¿vale? De manera que mi test, cuando yo me voy al test que comprueba que el ratio de speakers mujeres en la conferencia es por encima de un 15%, mi código no tiene nada de HTML, ¿vale? El HTML lo he encapsulado en módulos y en páginas, ¿vale? De manera que mi test sea fácil, ¿vale? Yo llamo a la agenda fetchers, esto es código groovy, para los que no os suena groovy, collect es el equivalente a map en el stream API, ¿por qué se llama collect y no se llama map? Porque collect salió antes que map y lamentablemente la gente dejaba no elegir el mismo nombre y nos hemos tenido que aguantar. Flatten, básicamente, el collect devuelve una lista de listas en este momento porque básicamente es una lista de speakers que puede haber múltiples, el flatten te aplana, es decir, de una lista de listas pasas a una lista solo, el unique te quita los duplicados y el find all es el filter de Java 8 stream API, ¿vale? O el filter de coding que tiene un filter igual, ¿vale? Y aquí estoy llamando al spread operator para traerme los nombres. Básicamente, estoy pasando de un set de talks que tienen speakers que a su vez tienen múltiples speakers, me estoy trayendo el nombre de todos los speakers, luego me he creado una lógica muy avanzada para comprobar si un nombre es de varón o no, que básicamente tengo una lista de nombres de varón y compruebo si el nombre lo contiene o no y aquí calculo el ratio, ¿vale? Perfecto, no tengo más tiempo, si tenéis preguntas disparadme. ¿Tiene algo integrado o resuelto para trabajar con Web Components sin saludos? No lo sé. No lo sé, no tengo experiencia con Web Components, no te sé decir. Pero la siguiente evolución de probar las páginas con Web Components que no están con la idea. Ahí me pillas, no lo que te digo, no tengo experiencia con Web Components, no lo sé. Más preguntas. Bueno, pues espero que os haya parecido interesante y que leáis una oportunidad, ¿vale? Gracias.